Un juez envió hoy a prisión preventiva al expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, y a nueve de los diez exmiembros de su gabinete de gobierno detenidos este martes por un caso de corrupción, entre ellos el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight. Los exfuncionarios están señalados de haber cometido los delitos de fraude y peculado en el caso transurbano, el modelo de transporte implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza entre 2008 y 2012. Junto al expresidente Colón y Fuentes, entonces ministro de Finanzas, otros seis exfuncionarios más deberán permanecer en la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada dentro del cuartel militar del mismo nombre, mientras que los exministros de Defensa y Ambiente Abraham Valenzuela y Luis Ferrate, respectivamente, fueron enviados a centros de salud.